Hola, vamos a hablar un poco sobre cómo identificar patrones tóxicos de relaciones. No es casualidad las parejas que has escogido a lo largo de tu vida. Por lo general es tu inconsciente quien las escoge y las escoge basado en tu historia personal. Entonces si nos vamos un poquito hacia atrás, cuando eras niño o niña, como te relacionabas con tus padres o con tus cuidadores principales o la manera en que ellos se relacionaban entre sí, fue la idea en que empezaste a guardar en tu inconsciente sobre lo que es el amor y hoy las sigues viviendo. Identificar si estoy o no dentro de una relación tóxica primero es si constantemente siento que no soy suficiente, que esa persona me está pidiendo que cambie constantemente actitudes o comportamientos, si controla todo lo que yo hago, digo o siento, si se presenta maltrato físico o psicológico, si se presentan sensaciones de baja autoestima, culpa, angustia, ansiedad, si no siento que sea capaz sola o solo, si esa persona no está, siento que algo me falta, que estoy incompleta para ser pareja, primero hay que ser sí mismo. Entonces debes reforzar el amor propio, la relación contigo, el saber estar sola o solo, el disfrutarte para que eso lo compartas con un otro. Si sientes que de esa relación en la que estás no es coherente contigo, es importante que lo revises.